Yo era la única niña negra de la colonia donde vivía, era la única niña negra del colegio donde estaba, entonces yo empecé a ser una niña distinta. Ya son varias décadas de dedicación y sigue siempre trabajando en la cultura danzaria y yo creo que ella tiene un amor especial por lo que hace. Que tiene sus méritos, tiene su valor haber incursionado en algo y quedarse ahí, permanecer ahí y ser un faro ahora para iluminar el camino de las nuevas generaciones en la danza contemporánea. Desde su infancia en Bluefields hasta la edificación de una próspera y admirada carrera como bailarina sobre los tablones, Gloria Bacon conoce el significado de la palabra esfuerzo. Su historia, este domingo.